Esto que digan que usted adentra contra la democracia, les dice que no es cierto. Pues sí, pero se va a seguir diciendo, no tiene sentido decir que estamos, contrarle lo que ellos hicieron, de mantener un sistema autoritario, estamos llevando a la práctica una verdadera democracia. Pero imagínense convencer a tanta gente que se vio favorecida con el régimen de corrupción y de injusticias. ¿Cómo voy a convencer a los intelectuales orgánicos? O sea, van a hablar de que estamos regresando a la dictadura perfecta. Eso es lo que dice Krause. ¿Pero por qué Krause plantea eso? Bueno, porque él estaba en contra del cambio verdadero. Él me llamó en Mesías Propical. Y ahora está muy enojado porque su revista estaba subsidiada por el gobierno. Le compraban como otros mil revistas, que se llaman las revistas Letras Libres, cada mes. Más otras cosas. A ver, ¿no tendrán por ahí lo que se les entregaba? Vamos a ponerlo. Entonces, esto sucede, pero es normal. Y es un timbre de orgullo de que se estén aclarando las cosas porque en ese sentido, el régimen anterior, en ese y en otro, era muy parecido al profilato. Se simulaba muchísimo. Toda la apariencia. Ahora, por eso me detengo. O sea, causa algún malestar, alguna molestia. Ofrezco disculpas por transmitir información a la gente después de mucho tiempo de silencio. Entonces, en el caso de los gobernados, están en libertad. O sea, y los presidentes municipales y los legisladores y los medios de información. ¿Por qué digo reforma? No, porque es como un boletín, un boletín del conservadurismo. Pues, estos intelectuales, junto con el periódico Reforma y otros académicos e integrantes de la llamada sociedad civil, promovieron mucho lo de la transparencia. El que se creara un instituto de la transparencia, y al final de cuentas, pues, nunca transparentó nada. Entonces, no hace falta crear institutos para simular. Lo que hace falta es que haya libertades y democracia para que la vida pública sea cada vez más pública. Lo que hace falta es que la vida pública sea cada vez más pública.